¿Qué es el don José Antonio Manso de Velasco? Su padre es Diego Saez Manso de Velasco, su madre es Ambrosia de Samaniego, debe proceder desde luego la madre de las zonas de Álava, mientras que el padre indudablemente es camerano 100%, los apellidos son cameros hasta más no mejor, y además la familia va a tener orgullo siempre sacar los blasones del solar de Valdiosera, que es fundamentalmente uno de los más solares más antiguos que existen en España, Valdiosera, Pinillos y la parte de Tejadas, y él va a mantener esa heráldica, pero sin embargo jamás lo vemos manifestar con el Saez, lo vamos a ver como Manso de Velasco, quizá el apellido segundo de su padre le debió gustar mucho más. Lo curioso es que nace en la villa de Torrecía de Cameros, es un segundón, por lo tanto, según las normas de la época, poco derecho tiene al posible patrimonio que la familia tiene y que desde luego está en el mundo de la ganadería. La transhumancia es la gran riqueza de la Sierra de Cameros, la transhumancia es, yo creo, la gran riqueza de España, en ese momento se puede decir que el erario público se nutría fundamentalmente, por lo menos en un veintitantos por ciento, de los ingresos que daba las rentas de las lanas, la exportación sobre todo de las lanas. En el XVII, cuando nace Manso de Velasco, y en la primera parte del XVIII, aquello es un emporio de riqueza, los ganaderos son auténticos señores feudales en la zona y además están los grandes holanes, los grandes linajes, que son fundamentalmente dedicados a la ganadería. Por eso resulta raro que este segundón, que en principio no tiene demasiadas posibilidades de heredar nada del patrimonio familiar, pues piense en ir a la carrera de las armas, que es otra de las maneras de enriquecerse o de por lo menos alcanzar encargos públicos. De tal forma que muy joven se enrola, yo creo que tiene que estar bajo las salas protectoras de los Aguilá. Son los señores del valle, pero bien entendido que Torrecilla, la villa natal, conservamos la partida de nacimiento del personaje, no fue nunca del señorío de Cameros. De ahí tenemos esa curiosidad que el apellido, el nombre que tiene el pueblo es Torrecilla y ese apellido es En Cameros, no De Cameros, como son los demás pueblos de la sierra. La razón, que estando en la sierra de Cameros, no es propiedad de los señores de Cameros. Fue villa de Realengo, primero de Abadengo, de Realengo, tuvo fuero propio y por lo tanto es una localidad que siempre tiene una especie de primos interpares en las demás localidades serranas. Se dedica a la vida de las armas y empieza el camino que le va a llevar a todas las aventuras del siglo XVIII. No olvidemos que él nace sobre 1688, por lo tanto bajo el reinado de los Austrias, pero claro, le va a tocar todo el problema de la guerra de sucesión que se va a desarrollar hasta el año 14 en que se firma el Tratado de Utrecht y por lo tanto él va a hacer, entre comillas, fortuna en las armas, pues concretamente en la parte de Orán y terminará siendo una cosa curiosa. Superunda termina, todavía no es Superunda, todavía es José Antonio Manso de Velasco, termina luchando en las guerras de Italia, precisamente cuando en el reinado de Felipe V, sobre todo Isabel de Farnesio, que decide que todos sus hijos sean archipámpanos de las Indias y que todos sus hijos tengan de alguna forma tronos y honores, nos mete en un follón y en una guerra terrible para recuperar el reino de Nápoles que habíamos perdido tras el Tratado de Utrecht. Por lo tanto, ahí al acabar Superunda, mira por dónde, para poner en el trono de Nápoles a un rey que se vaya a marcar a los terceros y que luego va a terminar siendo, entre comillas, su verdugo. La realidad es que va subiendo de cargos, va haciendo una cantidad de méritos, una carrera muy brillante y ahí para mí tiene que contactar mucho con otro riojano. El otro riojano es don Zenón de Soma de Villa, marqués de la Ensenada, un hombre para mí de los más geniales del siglo XVIII, en un siglo apasionante, para las nuevas poblaciones apasionante por dos motivos, pero la realidad es que es un siglo curiosísimo, donde la lucha por el poder es tremenda, la lucha de los valimientos cambia completamente la forma de gobierno en el sentido de que ya no están los consejos, ya están aquella organización de los austrias y hay una lucha de poder brutal, hay un momento en que dices no sabes quién está al lado de quién porque se vuelven las tornas con una facilidad tremenda. Ensenada ha nacido en Alessanco, riojano, por lo tanto, lo que pasa es que riojano de la parte de la Rioja Norte, no de la Sierra de Cameros, y debe hacer una gran relación con su Perú. Una relación en la cual hay algunos puntos curiosos, por ejemplo, a los dos les debe gustar el lujo y el buen vivir. Don Zenón tiene una anécdota divertidísima, don Zenón le gusta muchísimo vestir bien y ser un poco llamativo en su forma de vida, y en un momento creo determinado, parece que el rey Fernando VI, que era bastante modesto, le dice don Zenón, don Zenón, cómo va vestido de esa forma, porque llevaba encima todo lo que se había encontrado a mano y mucho más, y fue cuando dijo, señores, para que conozcan al señor, viendo al sirviente, como diciendo, si yo voy bien vestido, querrá decir que el señor, que es el rey, tendría que ser todavía de mucha más alta calidad. Y ahí sí que es cierto, porque sí que se demostró que hubo regalos, que se cruzaron regalos entre Superunda y Ensenada, y desde luego Ensenada en ese momento va a tener quizá el mayor poder para nombrar cargos. Casi seguro que el célebre virrey eslava, digo virrey eslava célebre, porque va a ser el que le tocó la tremenda defensa de Cartagena de Indias años después, va a ser nombrado como digo virrey, y no digamos también el cargo que va a ocupar don José Manso de Velasco cuando marcha en dirección, es enviado en dirección a América. La presencia primera de don José Antonio va a ir a Chile, él va a ser realmente el gobernador de Chile, y ahí se dedica a una tarea de repoblación y reconstrucción tremenda. Va a sembrar Chile de ciudades hasta tal punto que alguna como Rancagua todavía conserva una escultura enorme donde está don José Antonio Manso de Velasco en su cargo de virrey con su idea de ser el fundador. Rancagua es un punto que no debemos olvidar, porque fíjense las curiosidades, él va a trazar una ciudad de planta, bueno pues la traza exactamente con el damero característico, los que vivimos en las nuevas poblaciones sabemos que supone esto, el damero característico, dividido en ocho partes, a su vez lo va a dividir en carteles, en cuartos, con lo cual tenemos todo, la madeja urbanística está allá en Rancagua, en la parte en que le toca ser virrey al señor Manso de Velasco. El virreinato fue muy eficaz, porque inmediatamente después va a fundar un montón de ciudades, pero hombre se acuerda, lógicamente, de su tierra leojana, y nombra y crea San José de Logroño, para terminar haciendo la ciudad de Melipilla, que va a ser, en una temporada sexta, estaba muy cerca de la capital actual de Santiago de Chile, y en un momento se pensó que pudiera ser Melipilla la capital, también con la misma filosofía, con la misma presencia del cuadriculado. En pleno éxito, podríamos decir, en pleno éxito de su labor repobladora y de virrey, le cae el gobierno de Perú, Perú era la corte por excelencia, hasta a punto de que los funcionarios españoles, cuando volvían de su presencia en tierras peruanas, dice que encontraban la corte de Madrid pobretona, de poco estilo, que al lado de lo que era la corte limeña, aquello era, por lo visto, algo absolutamente maravilloso. Lujo, sobre todo un nivel de vida cultural muy alto, una sociedad muy sofisticada, una gran cantidad de la sociedad criolla, en la cual luego tendremos que ver a don Pablo de Olavide, y esto va a hacer que el virreinato de Perú tenga unas condiciones especiales, no es Nueva Granada, ni México, tiene unas características absolutamente ubicas. Y ahí es donde aparece, después de los éxitos que ha tenido en Chile, don José Antonio Manso de Velasco. Hay, como en toda figura humana, la cantidad de detractores y la cantidad de CLAC. La CLAC va a decir que Manso de Velasco es perfecto, los detractores van a decir barbaridades, yo creo que, como siempre, la verdad estará en el punto central y que cometió errores, lo imaginamos, pero que tuvo una labor bastante importante, pues ha pasado a la historia, sencillamente, del Perú. Es uno de los virreyes que tiene posiblemente más relieve en la historia de ese país. Llega, la ciudad está perfecta, no hay problema ninguno, sí que está viendo las posibilidades del Callao, que es el puerto, y donde se intenta potenciar, no olvidemos que España no tiene más comunicación con aquellas tierras, aquellas provincias de ultramar, nada más que por barco. Por lo tanto, los puertos tienen que tener una gran categoría, pero parece que va a ser un virreinato tranquilo, pacífico, donde no haya demasiadas ocasiones de lamentarse de haber aceptado el cargo. Hasta que sonó lo que tuvo que sonar. Y sonó aquello que vamos a llamar en el año 1746 el desastre, el tremendo desastre, del maremoto o terremoto. Ahora hemos empleado mucho la expresión del tsunami, que parece una estupidez, porque toda la vida en castellano hemos tenido o terremoto o maremoto, de tal manera que con ese es cuando empezamos a conocer la personalidad de Manso, el de Lasco, desde otro punto de vista. Don José Antonio es un hombre que se mantiene soltero, no cae en las tentaciones de las guapas limeñas, como luego pasará con otros, y desde luego intenta vivir cómodamente, con cierta categoría, porque debió amasar una gran fortuna. Vuelvo a repetir que él era un segundón, por lo tanto, por su familia, poco le puede llegar, pero sin embargo, él llega a amasar una gran fortuna. Y cuando llega ese año 46, se va a producir aquel horroroso acontecimiento. La tierra tembló. Tembló de una manera que ha quedado registrado en la historia como uno de los eísmos peores. Y tembló en Lima y se destruyó, murió menos gente en Lima que en el Callao, pero sin embargo se destruyó, yo creo que quedaban un 15% de casas en pie, pero lo que sí es cierto es que aquello dejó la ciudad absolutamente rasa, absolutamente destrozada, absolutamente sin posibilidad de hacer nada con ella. Y el Callao, para que pensemos, la ola, la gigantesca ola del maremoto, invadió la tierra y aquello fue algo espantoso. En ese momento ya se habían cruzado las vidas de José Antonio Manso de Velasco y de Pablo de Olavide. Porque recién llegado, él llega de Virrey un año y pico antes, recién llegado al Perú, ha nombrado a un joven Pablo de Olavide oidor de la audiencia. Y digo un joven porque Pablo de Olavide es un chiquillo de 20 años. Y sin embargo lo nombra oidor de la audiencia que es un cargo que tiene una importancia enorme. No olvidemos que en algunas ocasiones cuando había un fallo de poder en el sentido de que moría un Virrey o se iba sencillamente y no había llegado el otro, el oidor normalmente ejercía esas funciones. Es decir, estamos hablando de una personalidad que podía ser la mano derecha del Virrey. Efectivamente, Manso de Velasco sustituye a Mendoza como Virrey e inmediatamente hace ese nombramiento. Alguien le ha tenido que hablar de Olavide para que sea lo que se llama aterrizar en el territorio y nombrar a Olavide. Ese oidor tiene también unas funciones que luego van a ser claves en todo el proceso de Olavide. Sencillamente la misión, como sabéis, es que tenían que administrar en su cargo de oidores las rentas de desfavorecidos, de huérfanos y de gente que no pudiera hacerse cargo por razón de algunas limitaciones físicas o psíquicas de la administración de sus bienes. Es decir, era poner en manos del oidor muchísimo dinero. En muchas ocasiones se ponían las manos muchísimo dinero. Ya tenemos, por lo tanto, las dos figuras juntándose. No olvidemos que Olavide es un ilustrado nato, pero hay una curiosidad que a mí siempre quizá me sale la vena de medio riojana, que es que la Rioja ha sido fundamentalmente una tierra muy liberal y muy de ilustración. Hemos tenido personajes de una enorme categoría y estamos hablando de Ensenada, pero no digamos luego en el siglo XIX lo que fue la Rioja en materia de gentes que van a poner ese concepto de nuevas formas de vida, de nuevos pensamientos y es lógico que desde luego se cayeran bien uno a otro. Tanto Olavide como Manso de Velasco cumulaban con la misma filosofía y por lo tanto, cuando al año y pico de la llegada se produce aquel desastre natural del terremoto os podéis imaginar con la confianza que José Antonio Manso de Velasco va a depositar el poder el poder de la reconstrucción en manos de Pablo de Olavir. La clave del asunto es que pone en sus manos muchas cosas pero uno de ellas, la administración de los bienes según el cargo de oidor le correspondía la administración de los bienes de toda la gente que ha quedado primero muertos a montones familias que han desaparecido huérfanos pequeñísimos que no pueden hacerse cargo de administrar su herencia es decir, todos esos bienes van a pasar a la administración de Pablo de Olavide cuando luego el proceso de Pablo de Olavide salga a relucir una de las cosas que se dice es que si se ha comido los dineros que no se ha comido o si no se los ha comido pero que sí es cierto que con aquel fondo fantástico pues por ejemplo levantó un teatro hizo un teatro porque al hombre culto e ilustrado que es Olavide le parece que es fundamental ya lo decían incluso los griegos que para curar el cuerpo, los animales del cuerpo había que curar el alma y que una de las fórmulas era el teatro yo creo que don Pablo de Olavide decidió hacerlo y curar también el alma y el cuerpo de todos ellos es un éxito lo que hacen los dos el tándem Olavide Superunda es un completo éxito hasta tal punto que un año y pico después aparece el nombramiento de conde de Superunda que él no lo tenía, su familia eran ganaderos y nada más que ganaderos hidalgos como todos los cameranos del valle pero él no tenía título nobiliario ninguno y sin embargo ahora le cae el título nobiliario con esa expresión de sobre las olas porque lo que va a significar es que efectivamente sacaron adelante el virreinato después de haber pasado aquella ola gigante aquel tremendo maremoto que tanto daño hizo sobre todo en el Callao que prácticamente lo dejó absolutamente raso es un tándem que funciona yo creo que cuando una cosa funciona sale alguien a decir que está mal hecho o que hay problemas o que se han quedado o que se han dejado de quedar el resultado es que a Olavide ya sabéis lo que le pasa se tiene que venir a España a hacer aquella especie de autillo que le meten y donde no van a ser las cosas demasiado fáciles para el poble de Don Pablo lo que pasa es que Don Pablo ya no es motivo de nuestra charla pero Don Pablo supo capotear muy bien los temporales y al final salió como las boyas mucho más fuerte que había llegado a Madrid Superunda se queda en aquel lugar y sí que es cierto que amasa la fortuna amasa la fortuna que va a ser la causa de muchos de sus males porque se va a empezar a comentar algunas cifras que a mi juicio son fantásticas se le acusará de los 300 millones de reales que han desaparecido y que Superunda se los ha quedado 300 millones de reales con todos mis respetos eran muchos millones de reales estamos a mediados del siglo XVIII son muchos dineros yo no creo que pudiera haber una cantidad de ese calibre ni muchísimo menos en la mente de Superunda más bien creo que sí que es cierto que se prepara un porvenir y sobre todo según Don se prepara una cosa de la cual hablaremos más tarde su virreinato es perfecto y además pues empieza a manifestarse esa generosidad que van a tener tanto él como su hermano su padre ha fallecido hace tiempo van a tener con la tierra camerana por ejemplo si entramos en la bellísima basílica porque consideración de basílica tiene aunque sea una ermita pero su calidad cultural y su importancia artística así lo demandan es la ermita de la Virgen de Tómalos donde las bóvedas del techo están pintadas por el pintor más famoso de aquella época Vesés o Vegés como lo queráis llamar que indudablemente fue contratado por el hermano de Manso de Velasco por el mayorazgo por Don Diego Saez Manso de Velasco que paga sus expensas y además lo dice bien claro está pintado el techo y a continuación un cartel encima justo de la verja de acceso al presbiterio donde dice que está costeada por Don Diego Saez Manso de Velasco y exactamente igual empiezan las donaciones de este hombre cultísimo que es su perunda para el pueblo hace unos años tuvimos la suerte de tener aquella exposición universal de Sevilla que fue un hito desde luego de cómo se hacen las cosas muy bien hechas y en el pabellón de Santa Sede al entrar había algo que llamaba la atención a cualquier turista la maravillosa custodia de Toledo una temporada estuvo la de Toledo y otra temporada estuvo la de Jaén y cobijando esa custodia un impresionante palio se dice que el mejor de España y uno de los mejores del mundo que va a permanecer durante todo el tiempo de la exposición para admiración de propios y extraños y cuando se decía que venía de un pequeño pueblo serrano que se llama Torrecilla en Cameros la realidad es que mucha gente debía pensar y esto, dónde está y qué es este pueblo es el regalo que hace Manso de Velasco Virrey de Perú y que posiblemente está hecho en talleres filipinos bien entendido que en talleres filipinos posiblemente en la que trabajaran también chinos era muy frecuente y sobre todo además los reyes habían dado una serie de exenciones a los chinos que se establecían en Filipinas para bordados para marfiles porque era una industria que era francamente cómoda y además se vendía muy bien en Europa me da la sensación que es filipino pero sobre todo con mano de bordado china el recuerdo de un mantón de Manila no hay más que verlo para comprenderlo y lleva las armas de los mansos de Velasco en las cuales vuelvo a recordar salen las armas de eso que llamamos el solar de Valdiosera es decir la estrella con las ocho puntas las lunas los dos la torre es decir los elementos de todo el valle que son característicos para todos los solares cameranos es decir que a pesar de que se olvidaba del Saed y hablaba solamente de manso de Velasco yo creo que el apellido Saed es mucho más profundamente camerano que podía ser el segundo apellido tanto el palio como muchas otras piezas que vinieron al valle hablan de esa magnificencia y posiblemente de esa capacidad de ahorrar dinero o en fin disponer de medios que hizo tan negativa luego su juicio cuando posteriormente se le va a hacer el juicio de residencia 300 millones lo creo imposible sencillamente imposible si sabemos que empezaba a enviar dinero a Cádiz donde había una especie de corresponsal amigos y parientes que lo recogían en ese contexto tenemos que hablar de dos personas importantísimas en la historia de su perunda uno Juan de Alvarellos camerano como él otro Saed de Tejada pariente indudablemente de él son apellidos que están entroncadísimos en los solares y son los que posiblemente sean un poco entre comillas los recipiendarios de aquella cantidad que él nunca cifró en más de 10 millones de reales no 300 millones que hay una diferencia bastante abismal entre una y otra pero esto va a servir para añadir leña al fuego todo lo habido y por haber nadie lo destituyó al contrario se acrecentó en el poder y aquí viene otra de las historias curiosas de otros riojanos los riojanos somos gente brava tenemos carácter y hay otro personaje importantísimo para la historia de su perunda se llama Berroeta es el obispo Berroeta ha nacido en Escaray muy cerca del pueblo de Vans de Velasco muy cerquita Escaray es una población bellísima la nera como toda aquella comarca y entonces ha ascendido cargos y tal y lo han mandado a obispo de Lima y se lió una de pronóstico reservado si con Ensenada los riojanos Ensenada Superunda se han llevado muy bien con Berroeta aquello es la bomba se empiezan a pelear y en este caso me da la sensación que habrá que recurrir a los informes de Vargas que es un biógrafo de Berroeta que cuenta historias bastante curiosas entre ellas que el señor Berroeta dice sin quitarle sus méritos y que hizo grandes cosas y obras de calidad y tal pero dice que era de carácter más bien díscolo y sobre todo dice que alejado de toda mansedumbre que parece que a un obispo no es la cosa muy normal pero efectivamente estaba alejado de toda la mansedumbre y Berroeta tenía un genio que no había quien lo aguante de hecho se chocó con todo el mundo y claro tenía que chocar con el paisano que va a ser su pregunta chocaron además pues como dos niños pequeños dos hombres inteligentísimos y justísimos chocan como dos niños pequeños bronca descomunal superunda dice que tiene que vigilar en su cargo de virrey que tiene que vigilar los bienes las cuentas y la provisión de cargos eclesiásticos que haga Berroeta y a Berroeta se pone como una pantera y dice que ni hablar el otro que sí y en el tira de afloja lo resuelven como los niños pequeños el órgano se acaba de instalar la catedral Berroeta se preocupó muy poco de la catedral a pesar de ser su obispo se preocupó más superunda pero el órgano está instalado en la catedral ya entonces parece ser que cuando entra el virrey el virrey exige que toquen el órgano el órgano se toca y el obispo se cuadra y dice que eso ni hablar que el único que tiene derecho a que suene el órgano cuando entre en la catedral es el obispo de la diócesis bueno pues entonces el virrey se puso a su altura y puestos a niñerías la montó también y es cuando decidió quitarle el palio con el cual se acompañaba al obispo cuando iba por las calles esa gran sombrilla que algunas veces hemos visto en películas y tal esa gran protección podríamos decir y que simbolizaba una dignidad muy alta pues que se le quitara al obispo la posibilidad de ir bajo esa especie de paraguas o de sombrilla las relaciones fueron terribles tan terribles que alguien pues tuvo que comunicar a Madrid miren ustedes que allí se están matando el virrey y el obispo se están matando pues que bien situado estaría Superunda y que útil debía ser Superunda en ese momento para que lo que viniera es la destitución fulminante de Berroeta que va a venir a España eso sí a ser obispo de Granada ya veremos como sus caminos se van a volver a encontrar no se dirigía la palabra más que ponerse verdes y mira que cosas de la vida como terminaron luego los dos mirándose las caras en el exilio en el exilio de Superunda y en ambos tienen una curiosidad llenaron sus pueblos respectivos de obras de arte si Torrecilla hoy mantiene el palio como la joya posiblemente de los textiles de España es una pieza impresionante con las armas de Superunda y sobre todo con todos los elementos eucarísticos los varales eran de plata desgraciadamente desaparecieron pues también hay una cantidad enorme de cesiones y el archivo de Torrecilla se conserva perfecto de arquetas de piezas de plata sobre todo y Berroeta exactamente es igual en Ezcaray se conserva la célebre arqueta del obispo Berroeta que ha sido paseada por todas las exposiciones del mundo porque es una joya del siglo XVIII de arte peruano fantástica son piezas de un doble buen gusto lo que delimita que los dos riojanos sabían muy bien dónde se movían en qué ambiente cultural se movían con esas elecciones la desgracia es que en Torrecilla con la francesada se perdieron casi todas las piezas de plata nos queda muy poco del magnífico tesoro mucho regalado por Superunda pero el saqueo que hicieron los franceses fue algo espantoso y costa en los archivos parroquiales ahí se conservan todos los archivos perfectos costan los archivos parroquiales como se llevaron kilos y kilos de plata los franceses que jamás como os podéis imaginar nadie hemos recuperado le costó a Berroeta el cese le costó fulminante Superunda se queda allí Berroeta se vuelve y ya está por Madrid un personaje que se llamaba Pablo de Olavide que ha tenido que venir a dar cuentas de lo que había pasado tras el terremoto de Lima de verdad gastó tanto dinero los 300 millones que le metieron en el juicio de residencia ya veremos ahora que son también bastante durosos nadie lo echó a él así a Berroeta así lo mandaron para Granada pero a él lo que le dijeron es que continuará perpetuamente yo creo ahí hasta que con 71 años Superunda decide que se quiere venir a España han mandado los dineros los 10 millones de reales ¿para qué? pues yo creo que tienen un sitio y un lugar clarísimo donde están empleados él no tenía derecho como hemos dicho ni a la casa solariega de Torrecilla que era de su hermano ni desde luego a ninguna fortuna de tal forma que decidió construirse en su pueblo el palacio lo llamamos por antonomasia así el palacio uno de los edificios más soberbios de la Sierra de Cameros que además tiene la peculiaridad de que el escudo nobiliario es una maravilla y está hecho en esquina está en una proa fortísima la casa adaptándose a un terreno y va el escudo en esa proa con la corona condal de Superunda pero manteniendo las armas de los linajes familiares suyos el palacio que se terminó arquitectónicamente y que yo creo que es donde están enterrados los 10 millones en el sentido de que es todo de piedra que tiene una escalera fantástica hoy en pésimo estado de conservación desgraciadamente una joya que tenemos en el corazón clavada por lo menos todos los cameranos y que tenía muchas posibilidades de haber sido muchas cosas si hubiéramos tenido el dinero que todos nos gustaría poder disponer para estas temas lo cierto es que ahí se enterró el dinero de Superunda supongo que también se prepararía su porvenir claro está pero el palacio es yo creo la fijación de toda su traída y esto él confía mucho en Sale de Tejada y en Juan de Alvarellos también torrecillanos como él en los cuales son sus administradores y a los que él le deriva los dineros que va mandando sistemáticamente a Cádiz desde el IPA y ya sale sale porque después de convencer al rey Fernando es Fernando VI todavía que necesita volver a España que en fin que está le hago el título ya es Carlos III que necesita volver a España pues le conceden el permiso y se viene el viaje es larguísimo de tal forma que no olvidéis que no hay canal de Panamá de tal manera que hay que hacer una escala en Cuba donde normalmente se cambiaba el barco de tal forma que la ruta que llamamos el Galeón de Manila llegaba desde Manila hacia la costa continental americana y luego desde allí venía lo que se llamaba la carrera de indias que no venía más que dos veces al año y por lo tanto cuando te tocaba tenías que esperar eso de coger el siguiente barco y llega a Cuba mayor tiene 71 años y llega a Cuba además pensando que tiene que esperar un mes y medio para coger el barco que lo lleve a España no le importa está entre amigos es una población agradabilísima pero su perunda quizá ha vivido en Lima y no se ha enterado bien la que se había estado aliando en Europa y es la guerra de los siete años y el follón de los pactos de familia los pactos de familia nos obligaban a juntarnos con los franceses y si los franceses se tiraban por un barranco nosotros nos tirábamos por el barranco el tratado de París y el tratado de San Ildefonso lo van a decir así de tal forma que aunque ni lo comiéramos ni lo bebiéramos nos tocaba pringar con el tema Superunda estaba en otra onda lógicamente pero claro llega ahí y ahí sí que se entera que los barcos en Inglaterra se han funchado se han falado hasta un cierto punto con razón que hayan hecho una pinza Francia y España después además del durísimo embajada de Aranda en París que ha sido tremenda Aranda es un tipo como para dedicarle no una conferencia sino diez es un personaje con muchísimas conchas y muchas plumas personaje raro y retorcido como un sacacorchos alguien dice que osco y desde luego difícil de trato el rey mismo Carlos III que lo admira en su valer procura darle cargos de embajador representante diplomático en Prusia representador en Francia pero es que Aranda se las traía y Aranda dice que le parece una humillación los pactos de familia pero es lo que hay y se ha firmado el tratado porque son los borbones el ministro como se llamaba el embajador de la familia se decía al embajador de España en París se le llamaba el embajador de la familia y en ese momento lo que le toca en Cuba es que los ingleses que están que muerden con la pinza que han hecho Francia y España se deciden atacar lo que más les va a doler a los españoles el Caribe el Caribe planteándose en presentarse por las islas las perlas de las Antillas como se llama Cuba y tantas cosas se presentan por allí y se encuentra superundado con un problema no es que no me puedo ir a España porque estos han cortado el camino es que sencillamente me encuentro en esta ratonera con un problema añadido es la persona que tiene más categoría militar el que tiene el puesto más alto y por lo tanto por pura norma de ordenanzas militares el mando lo tiene que asumir él en una isla que ni está preparada ni hay recursos ni humanos ni barcos ni armamento ni nada de nada se encuentra con una situación en la que madre mía haberla seguido el almirante que manda la flota inglesa es Rocco que ya ha tenido bastante buena fama de sus hazañas y eso es lo que se presenta ante Cuba y aguantaron un mes y medio dos que no se entregaron así por las buenas pero un mes y medio dos en los que se sabía que no había solución que España no mandaba refuerzos que no tuvimos la suerte de cara como la tuvo Blas de Lezo años antes que España no manda refuerzos que no hay capacidad de barcos ni de hombres que no la hay y no hay más remedio que al cabo una resistencia heroica por todas partes no hubo más remedio que superunda le toca la China de tener que rendirse en nombre de España y perder Cuba fue efímeramente luego se recuperó enseguida pero perdió Cuba para el pobre superunda con 71 años eso va a ser un palo ya no tendrá que ver nada lo que pase en Madrid bastante tiene él con lo que para su conciencia de militar y de hombre anciano en aquella época muy anciano y hombre de buen gobierno tiene que ser aquello y decide pues nada que no y me ha remedio que venirse a España a dar la cara a lo mejor hubiera podido volverse otra vez a Lima y haberse escaqueado pero no era su condición el recio riojano decidió dar la cara y venirse por cierto lo trajeron los ingleses en uno de sus barcos a Cádiz donde no va a venir entre fiestas y plácemes y abrazos sino que va a venir para pasar desde allí a Madrid y empezar a plantear el problema y le cayó una de las cosas más ignominiosas que hemos hecho en nuestra historia se va a formar la tremolina y se va a formar inmediatamente una ansia de revanche de venganza brutal hay que comerse vivo a su perunda hay que comérselo y ya salen a relucir los 300 millones que no fueron ya sale a relucir la indignidad de Cuba que no lo fue tampoco pero sale a relucir absolutamente todo porque para colmo se ha nombrado nuevo virrey de Perú a un personaje muy curioso Amat un catalán que tiene mucha gracia que haya visto la paja en el ojo ajeno y no vea la viga en el suyo Amat que es un señor muy divertido pues señores el virrey Amat es el de la perrichola es el de las avenidas grandes y el gasto para que la perrichola una cómica célebre la disfrute es el de los regalos de la carroza impresionante para que se pasee el día del corpus la perrichola es el del célebre collar de brillantes a la castellano es decir estamos hablando de un señor que como modestito y sobre todo pues política de austeridad no parece que sea su norma pero Amat le va a meter un juicio de residencia a su perunda de caballo atizando el fuego del proceso que se inicia en Madrid se va a iniciar con todos los cargos traición rendición del honor y de las armas el ladrón le empezaron a caer al pobre su perunda absolutamente de todo con una indignidad es un hombre muy anciano ya vuelvo a repetir en aquella época se era muy anciano con esa edad y entonces él va a desquejarse diciendo que le han dejado hasta sin ropa que le quitaron hasta la ropa con lo cual se queda medio desnudo lo que para su persona es sufrir su dignidad de una forma extraordinaria el tribunal lo montaranda que le tiene una tirria a su perunda brutal hay muchas veces que dices pero ¿por qué pasa esto? pues yo creo que aquello es por lo de los amigos de mis enemigos son mis enemigos Ensenada y su perunda son íntimos y don Pedro Bolea con de Dranda le tiene una tirria a Ensenada de caballo no se pueden ver no olvidéis el botín de Esquilache que le costó la caída no solamente a Esquilache sino le costó la caída a Ensenada para instalarse lo que se llamó el clan de los aragoneses porque ahora son los aragoneses capitaneados por don Pedro Bolea los que van a entrar de tal forma que como hay que fastidiar a Ensenada pues fastidio a su niño bonito o a su favorito o a su buen amigo el conde de su perunda el proceso tuvo 200 sesiones 200 sesiones un proceso terrorífico en el que se dijeron barbaridades sin cuento o lo voy a decir que los informes que mandara Amad bueno me callo yo de los informes de Amad porque como hubiéramos que tener que plantearnos las cosas que hizo Amad sería tremendo hay una anécdota brutal que es que la perrichola está casada es una cómica que está liada con él pero está casada y entonces por lo visto un día le había dicho la perrichola a Amad que quería que le pusiera la luna a sus pies y entonces pues el otro ideó la gran avenida que todavía existe en Lima y que todo el mundo sabe que es la avenida de la perrichola un estanque fantástico y una noche en que la luna llena estaba reflejándose en el estanque cogió a la perrichola y dijo ya tienes la luna a tus pies quiero decir que de estas y como estas Amad ha ido muchas que nos pongamos luego tan finitos a hilar con si el antecesor que vuelvo a repetir no creo que pasaran de los 10 millones oficiales que son los que parece que en el proceso ya se dieron carta de naturaleza los 300 que su sucesor contó no se lo creía ni él el juicio va por carácter militar porque ha traicionado a la patria ha entregado la isla de Cuba y por lo tanto ha habido deshonor para las armas incluso en la sentencia se dice que es por deshonor y además el problema es que en ese momento Ensenada está intentando colocar todavía sus peones para apoyar y por ejemplo está en el tribunal Jorge Juan que es un marino también muy buen amigo de Superunda un hombre además de una gran cultura don Pedro Bolea empieza a mover las teclas consigue ir eliminando a todos los que pudieran ser afectos a las posibilidades de Ensenada y Superunda y termina haciendo y logrando la condena y menos mal que tratándose de quien se trataba no fuera de muerte que se puso encima de la mesa y se pidió la pena de muerte por traidor a Superunda afortunadamente el sentido común de alguien prevaleció y se le hizo una humillación tremenda porque fue la confiscación de todos los bienes la confiscación de todos los honores de todos los cargos de todos los méritos hasta tal punto que lo dejaron sin un duro liso completamente y el destierro él en el momento en que sabe lo que le viene encima pues decide refugiarse otra vez en su patria en Torrecilla en Cameros donde ya el palacio como digo estaba terminado no debía estar alajado ni preparado por dentro pero por lo menos el edificio sí estaba terminado el problema es que hasta ahí llega la cólera de Aranda de ninguna forma va a ir al destierro o cielos a Granada donde está Berroeta que debe estar frotándose las manos cuando lo vea aparecer Berroeta al cual se había enfrentado con él en Lima y ahora mira por donde aparece este aquí con las orejas gachas debo estar muy poco tiempo en Granada porque inmediatamente se ha planeado la entrega a Priego a la ciudad de Priego donde va a ser desterrado fijaros que curiosidad con Olavide y Superunda los dos colaboradores limeños listo Superunda que caló a Olavide van a terminar con unos procesos van a terminar una serie de calumnias brutales van a terminar desterrados en tierras andaluzas Olavide acabará en Baeza y el amigo Superunda acabará en Priego de tal manera que además los dos habían estado porque Olavide se casó muy tardíamente pero Superunda no se casó nunca de tal forma que cuando está en el juicio y está viendo incluso yo creo que veía la amenaza de la ejecución de la pena de muerte decide hacer testamento teniendo otra vez a Saez de Tejada y a Juan de Alvarellos los íntimos amigos pues como albaceas y testigos y le deja fundamentalmente aparte de donaciones de lo poco que le quedara a instituciones de caridad pero sobre todo lo poco de que resta se lo deja a su sobrino al hijo de su hermano Diego que va a ser el mayorazgo y el que además entre dos cosas hereda el título yo creo que de verdad le dejó el título y la casona de Torrecilla creo que sería lo que le dejó con lo cual en la piel de Diego Saez va a ir a parar el palacio familiar de toda la vida y este que le debe entregar su tío en ese testamento testamento que luego se añadirá un codicilio en época posterior el juicio es infumable infuable doscientas y pico sesiones en las que la mano de Alanda se ve con un odio africano metiéndose con todo la vida y por haber y en la que se van destruyendo bastantes de las falsas leyendas que le habían adjudicado a su perunda también es un hombre que tampoco tiene ya muchas ganas de luchar es un hombre cansado mayor bastante dolor ha tenido él personal con el tema Cuba como para que encima ahora le caiga la que le cayó y es cuando regresan ya el momento de los jueces de emitir la sentencia regresan a la sala y saltan aquella barbaridad de bueno confiscación de todas las bienes y dice que es para vengar o para castigar el deshonor de las armas el deshonor de las armas la sentencia no habla demasiado de problemas económicos habla fundamentalmente del tema Cuba que quizá en ese momento pues la sociedad es lo que estuviera un poco más mentalizada claro había que aclararles a todos si no hubiéramos tenido las posesiones en América las provincias de Ultramar el abandono de barcos y abandonos de gente que teníamos pues a lo mejor hubiéramos aguantado ya lo había dicho el propio Blas de Lezo años antes y lo había dicho Slava aquel otro nombrado por Ensenada que era imposible defender América sin materiales que les estaban dando pues eso a luchar con palos y piedras y que realmente pues salvo el milagro que se produjo en Cartagena de Indias la asedio de Cartagena de Indias es una de las maravillas de nuestra historia pues salvo aquello no siempre pitaba la flota no siempre se producía esa especie de milagrito y es cuando lo destierran a Priego pasa por Granada no creo que visitara su amigo Berroeta pero pasa a Priego donde va a primer estar en la posada del mesón del marqués creemos que es donde vivió en un mesón es donde vivió recibe a muy poca gente alguna vez aparece para allí Saletejada o Alvarellos esos dos amigos entrañables posiblemente fueran familiares Saletejada tenía que ser familiar seguro y aparece también otro personaje que se llama Codes y que no es de Torrecilla pero es de un pueblecito muy cercano a Torrecilla de Aldanueva de Camero soy un pueblo que me parece que en invierno no queda nadie y en verano pues puede haber 10 o 12 personas pero ese Codes es el que se convierte en el más fiel visitante porque Codes es que vivía en Priego dado que como todos los cameranos eran de ganadería trasumante cuando en Cameros llegan las nieves en Tosantos nieve en los altos dice el refrán tradicional y ya se van los pastores a la Extremadura cuenta nuestro himno regional pues se bajaban las tierras cálidas del sur con los ganados donde había los pastos mucho más afables de tal forma que esa trasumancia Torrecilla se hablaba que en ese momento debe tener 13.000 cabezas de ganado un pueblo que en la actualidad tiene 300 y 400 habitantes una riqueza enorme ganadera tiene talleres telares tintoreros cardadores hasta fábricas de tijeras de tundir que dice en algún documento y entonces en ese contexto hay que pensar que los ganaderos del norte se bajaban a las tierras cálidas ese es el caso de Codes que siendo de Aldea Nueva de Cameros y posiblemente amigo de Ensenada de años juveniles pues posiblemente tuviera esa profesión de ganadero como habían sido al fin y al cabo los manso de Velasco toda su vida en Priego va a hacer una vida bastante tranquila muy ordenada no tiene ganas de nada a pesar de que sus amigos sus valedores siguen diciendo que hay que ir a por todas que hay que ir a las apelaciones que hay que ir a las protestas que hay que ir a Madrid que hay que hablar con el rey que hay que en fin cosas que el hombre está cansado no, cansadísimo no tiene ganas ya de batalla está absolutamente tirando la toalla es más que cuando por fin lo citan a una de estas revisiones del proceso no es capaz de ir a Madrid no es capaz está tan agotado y tan cansado que manda a un representante y bueno no sé si el representante lo hizo bien pero los resultados no pudieron ser mejores se le devolvieron los honores las glorias las condecoraciones el título que se le había retirado un poco también y se le devuelve sobre todo la honra que es lo que a superunda en ese momento de cara ya a la vejez es lo que más le importa la honra sin que deban decir ni a Amat ni cualquiera de ellos absolutamente nada más sobre él debió ser una pequeña gran alegría una pequeña gran alegría aunque no vio la segunda la segunda nos toca muy derecho a nosotros él fallece el día 5 de enero de 1767 el año en que 5 de julio es decir 6 meses exactamente después su amigo y colaborador de los tiempos juveniles de Lima recibe y funda las nuevas poblaciones o por lo menos regenta las fundó el rey pero regenta las nuevas poblaciones 6 meses exactamente le hubiera gustado mucho quizá a Superunda saber cómo aquel proyecto tan fantástico y cómo incluso si alguien le había hablado de los planos que se estaban haciendo para esas nuevas poblaciones le recordaría a Rancagua a Melipilla y a todas las poblaciones que había sembrado por todo el territorio chileno y peruano en sus años de gobernador del rey de aquellos territorios murió al año y pico de estar en priego ni tenía ganas de luchar aunque sus amigos lucharon por él y por lo menos consiguió esa recuperación de la honra y la dignidad que para un militar de pro como había sido él él había hecho escalera militar o sea escalilla había empezado de soldado en Orán y en Gibraltar y en Italia y en Francia y había llegado al cargo de capitán general y virrey él era un militar de carrera podríamos decir no así Aranda que aunque fue militar todo el mundo sabía que era un militar mucho más de origen nobiliario que de otra cosa no es el militar que se curtió en las batallas como fue el caso de Superunda la realidad es que su muerte es tranquila pacífica y poco poca boya ya lo había dejado especificado ahí cogió a sus dos salvaceas a sus amigos del alma a ese Codes de Aldeanueva y dejó un codicilio que ampliaba de alguna forma el testamento que había realizado en preero proceso en Madrid y en ese testamento aclara que su entierro se haga con la máxima sencillez y desea y elige él el lugar de enterramiento la iglesia de los padres franciscanos hoy desapareció el convento es una iglesia simplemente de los franciscos de San Francisco y que allí es donde desea reposar no tuvo en ese momento la ilusión de ir a Torrecilla claro en aquella época los traslados de un cadáver desde Priego a Torrecilla hubieran sido harto complicados pero no debió pensar aquí me he muerto aquí he vivido el último año y pico de mi vida pues me quedo para siempre con estas buenas gentes de Priego con el cual se debió sentir realmente cómodo pequeña tertulia mantuvo una pequeña tertulia de gentes cultas que pasarían a saludar al conde pero sin grandes glorias y sin grandes pujos y efectivamente su albacea hizo un enterramiento y hoy si entráis en San Francisco os encontraréis una lápida con el busto la cara de Superunda y dice en este lugar se guardan las cenizas de don José Antonio Manso de Velasco y Sarmiento conde de Superunda y una pequeña detalle sobre si su catolicismo que fue muy ardiente quizá enfrentado con ese momento también con don Pedro Bolea que andaba por otros lugares y por otras mentalidades la realidad es que Superunda no tenía familia tenía sobrinos a los cuales hacía que no los veía por 5 o 40 años por lo tanto tampoco ya había esa relación de afecto aunque sí que es cierto que lo poco que tenía se lo dejó a sus sobrinos a su sobrino al heredero a Diego Manso de Velasco que va a ser el segundo conde de Superunda la curiosidad dice que el mundo da tantas vueltas y la vida es un teatro donde cambian los escenarios cada medio minuto es que parece ser que el obispo Berroeta tiene que hacer una visita pastoral el pliego es de la diócesis de Córdoba no de Granada pero tiene que hacer una visita en aquel momento sabéis que nuestras divisiones administrativas tal como hoy las entendemos y Berroeta dice que va de visitación por pliego entonces fue a conocer y nos costa que visitó el convento de los franciscanos ¿qué pensaría Berroeta cuando entró en esa iglesia y vio la lápida de Superunda? ¿qué debió pensar aquel hombre? que los recuerdos se habían quedado en las broncas limeñas sobre si el órgano sonaba sobre si el paraguas tenía que ponerse o no sobre si tú eres más que yo sobre si el rey me destituye porque tú me has te has quejado ¿qué pensaría Berroeta? vamos a pensar vamos a ser gente normal y vamos a pensar que Berroeta le dedicaría un padre nuestro también ¿por qué no? a don José Manso de Velasco conde de Superunda el hombre que salvó sobre las olas el territorio de Lima y del Callao y que sacó adelante a un jovencito oidor al cual le nombró con un cargo imposible de pensar normalmente en un hombre tan joven nombró con ese fino instinto que tuvo toda su vida como oidor de la audiencia de Lima a don Pablo de Olavide y que mira por donde sus destinos iban a ser más o menos los dos calumniados los dos procesados los dos desterrados los dos en Andalucía desterrados casi podrían escuchar las palabras de aquel personaje del reinado de Alfonso de Castilla cuando castigados por el rey un caballero le dijo al otro esta es Castilla que face a los hombres y los gasta pues efectivamente esta es España que hace a los hombres y los gasta y así los dos que habían trabajado juntos sobre las olas salvando algo que parecía imposible de salvar pues van a acabar en tierras andaluzas en un destierro curiosísimo en ese destierro que va a ser la tierra andaluza no es mala manera para estar el riojano uno y el limeño otro encontraron un buen punto final en su existencia aquí en nuestra Andalucía de nuestra alma bueno pues espero que hayamos conocido un pelín la figura del conde de Superunda traída por una camerana torrecillana como lo soy por 50% y la otra parte carolinense no podíamos dejar yo personalmente tenía que tratar este tema alguna vez porque mi 50% se imponía y le protestaba al otro 50% de oye sácanos a relucir que al fin y al cabo codo con codo estuvimos en Lima pues nada más a ver si alguien quiere contar algo ¿está hablando Sebastián? está abriendo los micros no, está hablando en robo abriendo los micros espera, espera es que no tenemos el corto de los micros ahora ahora ¿me oís ya? sí, sí bueno, perfecto ya había cortado yo para no dejar la más el micro de la cámara ya está ¿queréis alguna pregunta que pueda responder? no soy buena dándolo por escrito ¿qué? que no lo dejo de escrito el que te deja algo y que alguna vez pierdo algo del sonido ¿sabes? yo es que no escribo nada pero como se ha grabado pues se puede intentar transcribir Paco mira intentarlo ¿cómo? que la verdad es que yo pierdo muchas palabras no me quedará demasiado oído y es interesantísimo como todo lo que tú haces bueno pues hoy vamos a tratar de sacarlo sacarlo por escrito y lo pasamos de todas maneras no hombre es que me parecía una figura vivo al lado del palacio de los Superundas en la Rioja en Torrecilla tengo vamos veo desde mi ventana veo la casa de los Superundas y entonces pues siempre me parecía y cuando empecé a conocer ya de Mayorcilla la relación con Pablo de la Vide y la curiosidad de cómo acabaron las dos me pareció que en fin que mi 50% tenía que salir a relucir también claro es un sitio precioso Torrecilla es un sitio precioso y además pues una cantidad de linajes y de lasones pero todos ganaderos todos absolutamente ganaderos allí la aristocracia no es de sangre es de sangre porque se hizo pero fue a partir del 16 cuando se les empezaron a dar tenían mucho dinero y quisieron título pero hasta entonces eran ganaderos pañeros la industria lanera de cameros fue impresionante lo que pasa es que se ha hundido completamente no hay nada de eso la real fábrica de paños la pone Carlos III en Escaray la patria de Berroeta ahí está y ahora está competiendo en un hotel pero es la real fábrica de paños y luego se hizo en el 19 un ferrocarril desde Bilbao para sacar los paños pero todo se vino abajo todo se vino abajo ya en el siglo XX se desmambró todo a principios del siglo XX ya no quedaba nada Sebastián ¿ha abierto los micros de la gente? es que veo que algunos están los micros los abren y que vaya a usarlo cada uno tiene que orden vale, vale te lo digo por si hay algo oye Aida quería preguntarte la Sierra de Cameros es una curiosidad es una de las comarcas más deshabitadas de la Rioja ¿no? se considera pues uno de esos de la España vaciada el mejor ejemplo la Sierra de Cameros es Camero Viejo y Camero Nuevo realmente es parte del macizo Cameros de Manda que se llama bueno pues la Sierra de Cameros en los dos Cameros está regada por dos ríos fundamentales el Iregua y el Neleza podríamos decir que también en la Jerilla pero sería el límite natural bueno pues yo creo que corresponde como a un más de una tercera parte una tercera parte vamos a pensar de la superficie de la comunidad autónoma de la Rioja dos mil doscientas personas censadas arriba o abajo dos mil doscientas personas pueblecitos como el de Anueva el que os decía que en invierno no creo yo que quede nadie en verano pues si todas las casas se abren y tal pero por ejemplo pues Torrecilla que es la capital de los Cameros en invierno creo que se quedan trescientas noventa personas no creo que se queden más ahora en verano pues se ponen allí miles de personas porque es un lugar precioso para venarear pero es un problema de despoblación brutal la Rioja tiene un problema de despoblación porque se perdieron los tres elementos fundamentales de su economía uno la ganadería segundo como consecuencia la lana y en tercer lugar los aprovechamientos forestales las fábricas de madera las fábricas de muebles que existieron muchísimas en la comarca ya a partir sobre todo de principios del siglo XX pues que no ha quedado nada no ha quedado nada y encima además pues es una zona de profunda emigración a América en el siglo XIX se fueron a América yo creo que todos los cameranos del mundo ha habido sí por haber estamos despoblados puedes pasar esto crea pues una sensación un poco de abandono en invierno puedes pasar desde Soria por ejemplo hasta Logroño y en Soria Logroño 30 110 kilómetros o 105 bueno pues hay una gasolinera hay una gasolinera con eso te digo bastante el problema es un aislamiento total si es verano es un paraíso aquello se pone de gente hasta la bandera muy divertido muy bien muy bonito fresquísimo pero está despoblada está totalmente despoblada es uno de los casos más patéticos de la España abandonada a mí me duele el alma cuando en alguna vez voy en invierno que no suelo ir porque el frío es horrible y cuando alguna vez voy en invierno es que no se ve a nadie por las calles es una cosa penosa de verdad da mucha pena felicidades y enhorabuena por la conferencia porque nos has traído algunas cosas que a mí me tocan de lleno porque la pareja de mi hijo que vive en Chile nació en Rancagua anda morena pues hay que te mande la foto estas son cosas que se van uniendo en la venta Rancagua efectivamente yo desayuné un día en Rancagua muy bien depende del hambre que se tenga uno y Rancagua nació como se dice aquí que hay un monumento ese monumento que lo he visto yo a Manso de Velasco de Velasco y el nombre primitivo que se le puso a Rancagua es la Santa Cruz de Triana la villa de la Santa Cruz de Triana de Triana con un nombre totalmente sevillano y andaluz que se hay allí en Rancagua que está en la provincia en lo que está entre la Concagua y la otra en la otra parte de de Valparaíso y de o sea que para mí ha sido el motivo primero porque he conocido a este personaje al que desconocía pero también porque yo cuando le cuento esta historia a mi consuelo y a mi nueva es decir oye os voy a contar la historia de que un fútbol pueblo de un camerano que primitivamente tiene el nombre de la Santa Cruz de Triana es decir algo tan sevillano que habrá que investigar también ¿cómo se le ocurrió al a a están muy vinculados ponerle el nombre de Triana y a que sevillano llegó están muy vinculados los sevillanos con Superunda con amigos con conocidos exactamente igual que con Olavide mucha gente de Sevilla pariente de Pablo de Olavide o con relación con Olavide Sevilla en aquel momento aunque ya la casa de contratación de India estaba ya en Cádiz pero Sevilla en aquel momento sigue siendo un tirón fundamental para marchar a América pero de todas maneras el tema de los Manso de Velasco es importantísimo luego además el apellido lo heredó el sobrino luego no tuvo hijos pero empezó a dar tumbos ha cambiado en zigzag no se llaman ya Manso de Velasco yo no sé sí bueno un poco que después los paternina no sé quién lo tendrá ahora pero han cambiado han ido en zigzag el título de Superunda pero no va por línea directa se ha perdido completamente la línea directa Manso de Velasco murió soltero murió soltero no se casó nunca y además que no nos costa ninguna relación y desde luego hijo de legítimo ninguno en absoluto él todo momento se menciona a sus sobrinos en el testamento y en el codicilio no hay ninguna dato más pero tenemos la partida de nacimiento en la iglesia la tenemos expuesta en el pequeño museo parroquial tenemos la de don Pase de Mateo Sagasta que nació también allí tenemos la de tres obispos más americanos que nacieron allí tenemos el padre Cámara que fue obispo de Salamanca el célebre padre Cámara de la polémica con un amuno también nació allí en Torrecilla es una localidad en Domingo Pascual es una localidad que tiene muchísima gente de relieve mucha gente muy importante yo tenía mucha gracia porque una vez me nombraron pregonera de las fiestas y el cura la hemos alado y decía Agueda por Dios ten mucho cuidado y no les achuches mucho a estos diciéndole que son maravillosos dice que aquí todos los de este pueblo han nacido de la pata del caballo del Cid y es verdad los cameranos se consideran pues la nobleza de la rioja y se consideran los grandes solares la gente importante se consideran y tienen unas casonas tenemos unas casonas con unos escudos bellísimos todos a partir del 16 porque no es nobleza medieval es nobleza ganadera fundamentalmente y es la antítesis de estos pocos la rioja significa lugar de caña no por el agua sino lugar de cañas donde había muchas cañas y ahora dando cabo en la caña de azúcar en la coja tropical de Granada la recolección de la caña de azúcar le llaman la rioja la rioja claro y el puerto de la rioja tiene donde había precisamente caña de azúcar el puerto de la rioja está también ahí en Granada para saltar el puerto de la rioja está relacionado con lo cual en el idioma tenemos una alta relación desde aquella época aquí hasta el punto que posiblemente lo hemos heredado de América el tema de este rancagua nombre originario que le pusieron nombre que no ha quedado que no se le conoce ahora como la Santa Cruz de Adriana ¿alguien más quiere decir algo? pues nada chicos fenomenal solamente comentaros que como hemos grabado la conferencia la vamos a colgar en la página web de la comisión del fuero digo por si que se puede haberlo diferido sin ningún problema o cualquiera pues nada hasta luego las madrileñas hasta luego y los de aquí nos veremos estos días por aquí Golanos no 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 Gracias.